Tiro, tira la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Creo que el momento oportuno es justamente para debatir cuál va a ser el procedimiento que va a tomar este proyecto de ley que ha presentado el presidente Guillermo Lazo y ya habrá la oportunidad en el Pleno de la Asamblea Nacional para poder debatir el fondo del mismo. Hay una preocupación que tengo en relación con la propuesta que se ha presentado en el Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy, sobre todo revisando tanto los plazos en el que se otorgaron en la creación de esta comisión y también de la prórroga que se otorga por parte del Consejo de Administración Legislativa, en la que también soy miembro. Y bueno, me gustaría también que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda tomar y pueda argumentar y debatir en relación con el artículo 24 de las comisiones especializadas ocasionales. Hay que recordar que esta comisión fue creada en el año 2021 y con una vigencia hasta el 33 de mayo del 2022. En el CAL se otorga, sí, con el voto unánime, una prórroga hasta el 13 de mayo del 2023. Pero, revisando el artículo 24, es importante mencionar que establece que en ningún caso las comisiones especializadas ocasionales funcionarán por más de 12 meses, incluyendo los tiempos de prórroga. Si bien es cierto, en el mismo artículo antes menciona de que esta comisión va justamente a cumplir su fin para el cual fue creado y que puede pedir una prórroga, la prórroga que se le ha dado. Pero, sin embargo, es imperativo cuando menciona que ninguna de estas comisiones ocasionales va a poder durar más de 12 meses, incluyendo la prórroga que se ha extendido. Yo creo que es importante poner en análisis y debate el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, poder establecer los plazos que se han creado, cuándo fenecía, para no poder incurrir en una violación del procedimiento de este proyecto que es tan importante para el país y que obviamente debe tener un debate amplio, un debate técnico y que, claro, comparto que la comisión creada con los miembros puede cumplir con ese propósito. Sin embargo, creo que la moción que se va a presentar en el Pleno de la Asamblea Nacional debe justamente cumplir con la ley para evitar que en algún momento pueda presentarse algún tipo de acción o se pueda declarar que se ha violentado el procedimiento en este proyecto de ley, señor presidente. Lo pongo en debate, es la lógica en la que entiendo justamente el artículo 24, sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional va a tener que debatir aquello y si tiene que ratificarse esa comisión, podría crearse la comisión con los mismos miembros que están presentes, pero creo que hay que cuidar bastante la forma en la que se presente esta moción, señor presidente. Muchas gracias.